¡Hola mis pequeños kiwis! Ya sabéis que adoro traer los inventos Sí, realmente lo que me apasiona sobre todo es probarlos Hoy os traigo un invento de lo más peculiar Con una forma súper súper original Sí, sé que parece un ovni Una nave de súper 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 futuro O lo que vosotros queráis Pero realmente, aunque tiene esta forma tan peculiar No es más que un invento diseñado para niños Ahora veréis, quitamos la tapa Y realmente tenemos como un bol para niños Un bol de esos es así como para papilla Pero realmente va más allá que solo un bol para niños Es un bol con tecnología de la NASA Esto lo está diseñado sobre todo Sobre todo para que los niños Que deciden jugar con la comida Y darle la vuelta al bol con comida No consigan tirarlo Voy a buscar cereales y vamos a probarlo Porque se ve como muy interesante Se supone que si yo ahora mismo le doy la vuelta No va a caer ni un cereal Ni uno solo Así que vamos a probarlo Se cierra, se cierra Atentos Está lleno de cereales Pero están aquí cerrados Voy a hacerlo cerca para que veáis El súper mecanismo de defensa Y los cereales se quedan ahí dentro ¡Hala, qué guay! Qué chulo, ¿no? Ok, lo hemos probado a cámara lenta, ¿no? Pero ahora vamos a probarlo súper rápido Vamos a probarlo rápido Una Dos Y Bueno Funcionar ha funcionado Quizás no tan bien como cuando lo hemos hecho lenta Pero vamos a darle otra oportunidad De nuevo rápido, ¿eh? Esta vez ha sido culpa mía Se me ha resbalado un poquito de la mano Ok, vamos a probarlo otra vez en rápido Quedan unos poquitos Vamos a seguir intentándolo en rápido ¡Uno! Dos Y tres Bueno De nuevo ¡Ey, ey, ey, ey! Está funcionando rápido también Y aún quedan cereales Como sigas así no van a quedar La verdad es que me ha sorprendido bastante este invento Pensaba que se me iba a caer todo a la primera Que le diera la vuelta La verdad es que hoy es bueno este invento Probablemente dependa de cómo le das la vuelta Con qué rapidez le das la vuelta Cuánta cantidad lleva dentro En sí funcionar funciona Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Como siempre voy a mandar saludos Como siempre voy a mandar saludos Esta vez de una forma muy especial Así que Muchos besitos para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!